Por una noche de amor, por un hechizo de luna, tú vas a sufrir y tú vas a llorar. Corazón, corazón, no me hagas llorar de nuevo por una ilusión, por una noche de amor, por un hechizo de luna. Corazón, corazón, no sabes perder corazón, tú vas a llorar, tú vas a sufrir, no sabes juzgar al amor. Tú vas a llorar y tú vas a sufrir, no sabes perder corazón. Por una noche de amor. Por un hechizo de luna, tú vas a sufrir y tú vas a llorar. Corazón, corazón, no, no me hagas llorar de nuevo por una ilusión. Por una noche de amor, por una noche de amor, por un hechizo de luna. Corazón, corazón, no sabes perder corazón. Tú vas a llorar, tú vas a llorar y tú vas a sufrir, no sabes perder corazón. Corazón, corazón, no sabes perder corazón. Tú vas a llorar, tú vas a llorar, tú vas a llorar y tú vas a sufrir, no sabes perder corazón. Corazón, no sabes perder corazón.